Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal, los cerdos, y este es un nuevo video que nos encontramos aquí en Minecraft Y hoy lo que vamos a estar haciendo va a ser jugar este mod, vale, muchos me habéis estado pidiendo que juegue una serie de mods Y esta va a ser un poquito la que tengo pensada, vale, se llama Heightwoods, el mod que vamos a estar jugando, es una barbaridad de mod He estado viendo un poquito las cosas que tiene y es increíble, así que le voy a dar a crear y a ver que tal está el mod este Tiene muchos crafteos, tiene mods, tiene absolutamente todo el terreno personalizado, vale, tiene a los aldeanos cambiados, o sea, me parece una barbaridad Y pues supongo que el objetivo de esta serie va a ser matar al dragón, por supuesto, pero también avanzar un poquito los mods Estaría bastante interesante tocar un poquito el mod y ver que hay en Heightwoods De verdad, os recomiendo que le deis una oportunidad a esta serie, si queréis que siga, dejad un me gusta Vale, os pongo de meta 100 likes, no sé si vais a llegar, os lo pongo de meta Y si llegáis, pues a lo mejor me planteo hacer un segundo vídeo, vale Ok, suelo spawnear y ya me han golpeado, lamentable Spawneamos en su rival y me persigue una araña gigante, por cierto Esta araña que me da, que me acaba de dar Acrylon's Leg, esto lo puedo quitar, ¿verdad? Sí, ok, Lamping Pot ¿Esto para qué es? No lo sé, pero tiene gravedad Oh, hola, ¿va por mí o no? Oh, está haciendo... what? Es como una ballena seca, ¿no? Es como... wow, vale, huesos, bueno, ok Semillas, las semillas si las hago crecer, ¿qué pasa? Ahora lo voy a ver Vamos a talar la madera, a ver qué tal Los árboles se talan de una manera distinta Ese ruido ha hecho la madera, no me jodas Vale, vale, creo que no, ¿eh? Estamos viendo una madera distinta Wow, estoy viendo muchas cosas, muchas cosas distintas, la verdad Estoy muy nervioso, ¿eh? Estoy muy nervioso Palos... wow Es que me lo han cambiado absolutamente todo No he visto... es verdad, no he chequeado si el nether me lo han cambiado también Lo debería haber revisado He revisado el ent y tal, pero el nether no sé si está cambiado también El ruidito este, ¿qué coño es? No sé, pero no hace mucha gracia, la verdad O sea, primera vez que juego esto y me tengo que encontrar estos ruidos ¿En serio? Minecraft ¿Esto es piedra o no? A ver, pregunta existencial Ups, a ver, roca, ¿no? Adokin, perfecto Vale, pues cogemos tres de Adokin Y aquí hay hierro ya O sea, empezamos a saco Me están molando mucho las texturas ¿Esto para qué sirve? ¿Me lo dice? Naturaleza, tal cual, naturaleza, ¿sabes? Característica es... literalmente, te dice naturaleza Vale, bueno Está bien el de haber encontrado uno de hierro Porque lo voy a fundir y me voy a hacer un escudo Y así al menos ya vamos más chilling ¿Vale? Algo es algo Si hago así se funde Voy a meter dos Voy a meter dos de esto Hombre, pues empezamos bastante bien, ¿eh? Aquí con el... Poca broma Con lo que vendría a ser el escudo Una buena forma... Una buena forma de iniciar el mundo Vale, estoy farmeando un poquito todo esto Ya está ya se ha terminado de fundir Maravilloso No hay más hierro Rompemos esto Nos crafteamos uno escudo Lo que os he dicho me lo equipo No se ve distinto, se ve como siempre Vamos a... No tengo parapalos Vale, pues no hay parapalos Vamos a romper esta mesa de crafteo Vamos a subir arriba por palos Porque si os necesitamos Si cometemos a Dokin Estoy viendo mucha criatura Que no sé hasta qué punto son malas, ¿vale? Son enemigas Evidentemente vamos a morir unas cuantas veces Bastantes, si yo quiero decir Me gustaría ser capaz de... De decir... No, no he muerto ninguna vez Pero prefiero morir, sinceramente Porque así es como que Estás afrontando un nuevo reto de verdad Algo que de verdad te está desafiando, ¿no? Que al fin y al cabo Pues si me instalo un mod Es para encontrar experiencias nuevas Yo creo Y... Pues eso sería... ¿Esto me golpea? Sí Vale Y no me dropea nada O sea, estos bichos me golpean O sea, esta es... A ver Dente No quiero correr Y ahora viene por mí, ¿no? Vale Buah, corre mucho, ¿eh? ¿Qué me da? Cuero Tres de cuero O sea, estos bichos te dan cuero Y esta... Es que la araña que te da, tío Dios, tiene muchísimo rango, ¿eh? La araña Muchísimo rango Muchísimo rango Muere muy fácilmente Rowe Acrylon Ok Ya veo que... Ya veo que el escudo va a sernos útil Vale Vamos a ir al portal este Que hemos spawneado justo aquí al lado Esto no sé hasta qué punto debería generarse A lo mejor no... Ni siquiera tendría que estar aquí Pero bueno Nosotros vamos a... Esto me va por mí Yo voy a testear cosas Es un pez, sin más Joder, pues vaya pez ¿Todo te da huesos o qué? Todo, absolutamente todo Tiene una pinta de arte De todo huesos, tío ¿Esto qué es? Una flor, ¿no? Anciano Muy guapa la flor Bajamos A... ¿Quitas mucha vida? ¡Dios! Uno y medio Uno y medio Qué barbaridad de haberlo sabido No me hubiese metido ahí, ¿eh? Uno y medio Es una barbaridad de vida ¿Eso? Va por... ¿Eso qué coño es, tío? ¿Qué es esto, tío? ¿Esto qué es? Ah, toma por culo ¿Qué me da? Lana Bueno, me va a servir para dormir Yo creo que dormir va a ser algo bastante importante Ha cambiado la textura de esto también No me jodas Qué tan enfermo estás, tío A lo mejor es la de siempre Y yo aquí diciendo que la han cambiado Pero... Vale, las arañas las voy a intentar evitar, ¿vale? Porque me dan bastante miedo Es que además corren, ¿eh? Es que son ganas, ¿eh? No voy a ser creador de esto A ver el cofre Buah, empezamos bien Buah, Fortuna 2 Empezamos bien Empezamos bien Ya me dirás para qué sirve el Fortuna 2 Pero, bueno Ahí está ¿Y el bloque de oro? ¿Vamos a por los bloques de oro o qué? Venga, va Vamos a... Vamos a cogerlos Pam, 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 pam Con esto no sirve, ¿no? Vale Con esto no me da los bloques Y con esto Tampoco me lo va a dar Tampoco me lo va a dar No Vale, pues nada Pues es lo que hay Bajamos Tampoco me voy a poner a llorar, ¿sabes? Venga Aquí estamos El Fortuna 2 lo voy a usar para conseguir carbón o algo Yo que sé De momento no es algo que me preocupe ¿Esto qué brilla? ¿Qué coño es? Ok Primera vez que veo esto, ¿eh? ¿Acabo de coger algo? No, ¿verdad? Wow 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 Lo de que todos sean cosas inexistentes Eh... ¿Qué? What? Ah, vale, vale ¿Dónde me lo saco? Hija de puta Hija de puta ¿Vale? Bien A ver, vamos a ir a por el perro este El perro este me va a... Yepa ¿Me va a ayudar? ¡Olé! Ayúdame, ayúdame, perro Mira, 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 mira ¿Vale? Mira por él, mira por él What? What? ¿Qué dices? Ah, no puede bajar Ah, sí que puede, sí que puede Dale, perrete Dale Bien, tenemos un perrete que nos ayuda, ¿eh? ¿Listo? Grabo a Krypton Y me da comida Me da hambre Bueno Eh, no te la juegues, perrete Me da... Wow, es que aquí te dan de todo Todos los efectos menos los buenos, tú Más arañas Vale, a ver, hay que moverse O sea que... Yo quiero descubrir cosas Quiero descubrir cosas No estar... ¿Por qué he cogido veneno? ¿Por qué he pillado veneno? Oye, el lobo Ah, que si me golpeas me da veneno esto Muy bien, lo vete Bueno, comida yo creo que ya tenemos, ¿eh? Esto es el genio de vapor, ¿eh? ¿En serio? Wow Qué asco Qué asco de ganar Dan las arañas, tío O sea, es como que lo quito Pero no me da nada, ¿no? O sea, no sé qué tengo que hacer con eso A lo mejor es energía o algo Oh Qué bueno Rao, Krisha ¿Cuánto alimenta? Muy poco Te da el efecto de hambre 2 Me cago, en Dios, hambre 2 También son ganas, ¿eh? Se tiene que decir Venga, más lobos Ole Más lobos, dámelo, dámelo, dámelo Bien Ahora toma por culo mi lobo Ahora toma por culo mi lobo Vamos, vamos Muy bien Vamos así Toma, come No... Esto no te sirve, ¿no? ¿Y esto? No te sirve ¿Y esto? Pues si los tengo que alimentar con peces Va muy bien Vale Venga, coño Hostia Al último, tú Vale, voy a coger madera Y me voy a meter en la cueva No sé qué tan buena idea es meterme en una cueva, ¿eh? También os digo, ¿eh? Para mí, yo si fuese por mí No me metía Pero bueno Si hay que meterse, se mete Y ya está Bueno, eso se puede mal pensar mucho Pero bueno Ok Aquí, Fortuna 2 Especialidad 4 Ojeto de carbón Luego, si queréis Miramos un poquito crafteos ¿Vale? Del mod Oye, ¿este tío, qué le pasa? Mis lobos no hacen una puta mierda Ya te lo... Ya lo voy informando Este tío se le puede domesticar Lo he visto antes ¿Pero con qué? ¿Con qué se te domestica, chaval? ¿Con qué se te domestica? Es que a saber, ¿sabes? ¿Con semillas? ¿Con semillas? ¿Es mío? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué se va? ¿Esto qué es? Vale Momento en el que yo hago Eh... Abro esto Hitwood Y vamos aquí Passive entities Tiene 4 corazones de vida Dropea Eh... Plumas Eh... Vale Cuando muere Dropea raucrismo O sea, vale Comida Y... Vale Se puede ser alimentado con semillas Aquí un montón de mobs Vale Crafts Fai Doco Mending Drill Estas son cosas que puedo craftear Power Vale Esto... Bueno Generador solar Credits Ok Mending Drill Doco Ok Sin más Así como puedo hacer un montón de doco Esto Mi drogo Post Fai Vale ¿Y dónde está la mierda esa rara? Blocks Crafts La mierda rara esta Nada, nada, nada Mucha chapa Vale Tiene T Se cambia el crafteo de TNT Tarsis Mineral distinto al que tenemos ya, eh Apatic Entities Pues no me lo quieren decir, eh Hostal Entities No me lo quieren decir, eh No me lo van a decir, eh Hostia que se ha hecho de noche, macho Se ha hecho de noche, macho Ah... ¿Nos metemos en cueva? Guau, qué asco me da la araña, tío Hola Metele una paliza a ambos Ambos, ambos Vale 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 Buah No estoy muriendo de milagro, chaval Mira, miramos todo esto Hacemos así Mira, chicos Miraditos perretes que son así medio tontos Eso de ahí es caña de azúcar, ¿verdad? Sí No sé qué tan buena idea es Esto es caña de azúcar, ¿no? Sí, sí Es quedarme aquí Yo sé que lo he dicho ya unas cuantas veces Ah, que va por mí, por... Debajo el agua Y es más rápido y todo Y es más rápido, tú A ver, a ver Voy a hacer esto de que así Voy a meterle un golpe Y que mis lobos ya Acaben con esto, tú Venga Venga, comemos Venga, perretes Mátate esto Mátate este bicho Toma, por salvo Vale, estoy buscando una cueva, eh, chicos Estoy buscando una cueva para meterme ¿Cómo? What? What? Gente de la luz de antes ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, tío? No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo el bicho este Va para arriba No lo entiendo Y se despaunea Y me golpea la araña, tío Oye, de verdad no hay ninguna cueva Deberían haber cuevas, ¿no? Dudo que las haya quitado este chaval Lo dudo muchísimo Te juro que las arañas estas Me dan un asco Me dan un asco Ahí va Y esto cuánto me quita ¿Qué es esto? Es una animación Hostia, pues muy guapa la animación, eh Poca broma Poca broma Estoy flipando bastante, eh Sinceramente De lobos ya solo me siguen dos, eh Y habíamos diagnosticado a tres Ya vamos a por este Gente Es bastante lento Supongo que meterá unas hostias Y no suelta nada No tiene ningún rate drop De verdad Es que van de dos en dos, ¿sabes? Vale Nada, nada No suelta nada ¿Y si lo mato con el pico? A lo mejor tiene que ver con algo de esto Vale Vamos para aquí Pam, 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 pam Ah, clic derecho Mids ¿Qué es esto? ¿Para qué me sirven los mids? Voy a hacer así Uno, dos, tres, cuatro ¿Para qué me sirven los mids? Hightwoods Crafts Mids ¿Para qué me servís? Mids ¿Pits? Vale Nada, de momento nada A lo mejor encontramos un graftheo que dices Buah Canerita en rama, ¿sabes? Signal detector Vale Uses interacto intercept signals Seafire section Vale, signal detector Sin más No es muy útil Para craftear un detector de señal Y se hace con Detector de señal Y se hace con Unos lingotes raros Copper Hay copper Los lingotes raros los tengo que craftear Vale, y se sacan Buah, los lingotes raros son aluminio Buah Ok Cosas bastante chetadas Esto de momento No me sirve ni para comer, ¿no? De momento lo voy a tirar, ¿eh? Creo No me convence No lo quiero de momento ¿Cómo? ¿Eso qué es? Un girasol Madre mía Yo ya estoy flipando Yo ya estoy en modo flipando con todo Estamos buscando una cueva Antes he visto una Me da pena porque me la he saltado A lo mejor debería volver Esto es una cueva Si no, no vale la pena volver Vale, justo se me ha roto el pico Ok Venga, vamos a tirar de antorchas, gente De madera no tengo mucha, ¿eh? Así que las antorchas Calma Vale Vamos a ver tema hornos Vamos a quemar todo Para conseguir una mejor calidad de carne Me mola lo de tener tanto cuero, tío Tengo nueve pepitas de hierro Lo cual podría hacer esto Un lingote de hierro No sé de dónde las he sacado, ¿eh? También hay que decirlo Pero bueno Si están en mi inventario es por algo Hacemos así Comemos Bueno, comemos y saco Esto me da no sé cuánto hambre Y vamos a ir con la calma Vale, no veo nada Ojo que vienen estos dos ¿Cuánta vida quitan? O sea, clic derecho y sí o sí te lo da Corrupted myths Myths Corrupted myths y myths Oh Se que te los pueden dar corruptos, ¿eh? Estoy ahora con las cuevas full focus, ¿eh? Estoy super focus con las cuevas Vale Si encuentro árboles aquí al lado Los voy a atar, ¿eh? Los digo así Un caracol Esto va por mí Esto va por mí, loco Deja empezar mis lobos, ¿eh? Shell ¿Para qué sirve la shell? Ojito a esto, ¿eh? Piernas de araña Dos piernas de araña Un lingote Hostia, quiero una pierna Otra pierna de araña Quiero otra pierna de araña Necesito hacerme este crafteo Tomar por culo mi vida Necesito hacerme este crafteo Necesito hacérmelo Si no, no soy feliz Yo quiero terminar este vídeo Haciéndome este crafteo Lo necesito Me lo pide mi cuerpo Vale Buah, quiero hacerme este crafteo Loco ¿Qué pone? ¿Qué pone? ¿It you should have to craft the clams? Ojo, ojo, ojo Vente, 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 vente Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale De momento nada Más acrilones Buah Quiero Quiero hacerme eso, eh Let's go Let's go Ya lo tengo, ¿no? Entonces era Era esto Buah, acuérdate tú Así, así A esto aquí Y eran palos, ¿no? Iban palos Espérate Necesito palos Era esto así Esto así Esto así Esto así Era así Vale Clams ¿Qué hace esto? Golpea fuerte ¿Qué hace esto? No me sirve Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ¿Qué hacen los clams? ¿Qué hace el clam? Además se gasta, eh O sea, que poca broma Clams Se usan para coger ítems From the Likamas Or the Pro-Tip Hype De algunas abejas O algo así Likamas O Pro-Tip Hype Tiene 200 de durabilidad Likamas O Plokrite Plokrite Likamas Es esto Y Likamas Likamas no lo he visto Buah Likamas es esto Wow O sea, que de momento Tampoco me sirve de nada esto Buah, mierda Pero está bien Está bien descubrir nuevos crafteos La shell can be used To turn into round meal Ah, ya está Vaya mierda La shell está Ok, de momento Flojo ¿No? Yo creo de momento Hostia Hostia Me ha metido esto Deja en paz a mi logo, tío De momento flojos Creo yo Lo que pasa es que todo Metrón a sus tifras Capitales, tío Bueno, vamos a bajar por aquí La mina Y hierro Más hierro Bien, bien, bien Por fin encuentro lo que quiero Hierro Pues nada, yo creo que lo voy a dejar Por aquí, chicos Espero que os haya gustado El episodio Vale, espero que os haya gustado Yo Me lo he pasado muy bien Jugando este mod La verdad es que Tiene mucha pinta De ser muy interesante Así que si estáis interesados De verdad En una segunda parte Apoyate este vídeo Apoyate este vídeo No os lo penséis apoyarlo Compartirlo Dadle like Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima gente Chao